el 2022 es un año muy especial para el béisbol pero definitivamente es un año único un año mágico para estos dos estas dos leyendas del béisbol mexicano que me acompañan jorge cantú y van terrazas gracias por su tiempo y es que este año los dos por azares del destino el béisbol los junto para que este año los dos digan adiós al béisbol 2022 que significa para ustedes me queda claro es un año diferente al resto de sus carreras que significa el 2022 para jorge cantú y para iván terraz bueno mike te saludo con mucho gusto que me compara iván placer siempre estar al lado de él compartir momentos juntos y contestando tu pregunta mike pues es algo que ya yo lo vengo cargando desde el año pasado no algo que ya se planeó tuve ya suficiente yo este de viajes hoteles gira rutinas todo eso este eso en conjunto también con mis hijos que van creciendo y uno tiene que estar más al pendiente de ellos no siento que estoy perdiendo muchísimas cosas en cuanto a cuestión deportiva yo estoy pleno estoy en gratitud con un béisbol me ha dado tanto verdad ya después de 24 años con este ya tomé la decisión este más fácil de decir adiós no porque pues ya lo he dado todo no hay más que comprobar más que simplemente quedar campeón en este último año de retiro no este sería la cereza en el pastel de mi carrera aquí mi compadre yo sé que lo vamos a lo vamos a lograr juntos y y pues bueno pues aquí con la felicidad de compartir un año más el terreno de juego con todos esos jóvenes este ya jugadores establecidos aquí con nosotros que hay que pasar la antorcha y dejarles saber cómo se debe jugar este juego respetando lo siento pues ya lo dijo todo mi George no 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 prácticamente prácticamente sí ya lo dijo Jorge son muchos años en mi caso ya 21 y pues igual igual me siento muy contento y muy satisfecho también de todo lo que se ha podido hacer de todos los triunfos de todas las derrotas de todo de todas las vivencias y anécdotas que tenemos en el béisbol y nos podemos platicar aquí tanto Jorge como yo no acabamos no acabamos en todo el día de todas las cosas que hemos pasado y pues la verdad es que llega un punto llega un punto en el que el que dices ya ya está bien ya está bien nosotros como organización nos hemos enfocado muchísimo a diferencia de otros lugares a que los muchachos tengan una oportunidad en el béisbol a que el béisbol mexicano siga creciendo a que nuestros 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 prospectos tengan esta oportunidad y creo que es momento de que la tomen de que ellos empiecen sus carreras que ellos construyan su futuro y pues bueno sería sería un tanto egoísta voy a decir de mi parte no personal no dejarlos a ellos que ya tengan este lugar no entonces en mi caso vamos a seguir trabajando aquí en la organización vamos a a seguir aportando en lo que lo que se pueda ya desde un área diferente pero pues siempre el pendiente aquí de nuestros muchachos y de nuestra afición muy bien sí me queda claro lo están viviendo de manera muy diferente y nos platicaba no están juntos ahorita el destino los unió para que juntos el mismo año se vayan pero no tienen dos años ni tres años de conocerse cuándo fue cuando se conocieron por primera vez jorge cantú e iván terrazas dónde fue esa parte que es difícil que se sepa mira te voy a hablar del año de 1998 hace buen rato tuve la oportunidad de practicar un tiempo en la academia de pasteje con los tigres precisamente había pues la oportunidad de buscar una firma para para empezar a jugar el béisbol profesional y ahí fue donde conocía a george él ya estaba filmado él ya estaba trabajando ahí fue la primera vez que nos vimos la primera vez que compartimos y pues bueno nuestros caminos en un momento se se dividieron un poquito pero por ahí más o menos del año del 2011 2011 vino jorge y estuvimos practicando en el en el foro sol y bueno ya cuando cuando regresa jorge a méxico pues ya la amistad siguió creciendo y se reforzó bastante eso es lo que te voy a preguntar jorge que que padecería que a lo mejor porque tú te fuiste a grandes ligas no tuviste contacto con él pero no o sea el 2011 que regresas y que se vuelven a encontrar era volverse a encontrar con una persona con la que dos o tres años antes comenzaron una carrera no un sueño y no claro o sea siempre es bueno verlos a los buenos amigos no alguien que amigos que te tocan el corazón y que están ahí apoyándote a pesar de la distancia y fue algo muy bonito la verdad y recorre encontrarse otra vez entonces me vuelvo y yo después de 2011 eeuu regreso en el 2013 ya para allá para quedarme aquí con tigres y ya fue cuando ya empezamos a jugar mucho en contra y nos veíamos a quedar rato en contra y siempre y siempre es muy bonito recordar y ahora que el destino los ha llevado para que los dos en un año se encontrarán que fue lo que pensaste cuando te enteraste de lo de iván y tú al revés lo primero que pensaste cuando tuviste lo de jorge no yo lo 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 primero que pensé pues que 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 honor que chica noche que 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 placer no retirarnos el mismo año juntos o sea otra anécdota más otra historia más que contarle a nuestros muchachos no a nuestros nietos este es algo muy bonito que es muy difícil de explicar pero es algo muy bonito cuando un buen amigo tuyo compadre se retira el mismo año que tuve en el mismo equipo y por qué no con la cereza del pase de ese campeonato compadre verdad en qué momento te enteraste de que Jorge también iba a dar este paso pues yo creo que había sido un tema que es que lo habíamos venido platicando desde hace tiempo no ya ya los años anteriores pues ya más o menos nosotros íbamos íbamos pensando más o menos igual entonces las ideas que yo tenía a veces se las platicaba yo a Jorge y yo pienso igual yo pienso igual y de hecho de hecho hasta estamos en cierto punto conectados porque te va a sonar chistoso pero esta mañana llegué llegué y le digo a a mi yo digo oye sabes que como me costó despertarme hoy en la mañana y me dice justo 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 digo o sea es 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 tal esta la relación que 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 se siente rápido la conexión y se siente se siente esto y y pues muy agradecido con con Jorge los últimos años aquí en diablos pues hemos hemos vivido cosas que que ni te imaginas pero pero pues es eso no es reforzar esa ese ese vínculo ese lazo esa amistad hay hay algo algún tipo de melancolía en estos momentos la verdad que sí me cosa una un día me levanto como tú dices melancólico no al día siguiente me levanto demasiado contento porque bueno pues ahora sí vamos a echarle muchas ganas otra vez porque ya es mi última y porque no quede nada de remordimiento y otro día me levanto así con un vacío en el estómago y no sé ni qué pensar de que te entra de que oye ya se te va a acabar el 20 no ya de jugar béisbol o sea y luego otra mañana no sabes que mejor y se aguanta un año más no entonces son muchos sentimientos que te vienen a la mente pero al final del día ya te 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 compones te sientes en la mesa y empiezas a pensar y ya a ver a ver a ver saca todos esos pensamientos tú ya tomaste tu decisión estás bien estás contenta y te estás bien estás pleno también estás de nivel estás jugando bien dale para adelante con tu mismo plano pero sí o sea son sentimientos que van pasando todos los días no sé no sé cómo te sientas tú comparado todos los días yo así me siento pero la decisión está tomada eso 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 que ni si definitivamente el béisbol es un deporte que te agota mentalmente te agota mentalmente o sea vives unas emociones prácticamente en un día puedes tener todas las emociones cometes un error te sientes fatal vienes y haces un hit con este produce dos carreras te cambia el switch estás muy este muy feliz ganas el partido lo pierdes o no sé te llevas eso en la cabeza entonces día tras día la gente tal vez pensará que termina el juego y el pelotero se va a descansar a su casa y no es verdad el pelotero cada que termina un partido puedes pasar horas analizando ese partido que pasó que hicimos que hicimos bien que hicimos mal donde fallamos que tenemos que trabajar al día siguiente entonces mentalmente te agota demasiado demasiado y te acuestas más cosas corrígeme estoy equivocado con los ojos cerrados y sigues pensando así el hámster en tu cerebro dando las vueltas del juego de ese que qué pasó y que por qué pasó y no puede ser posible o sea es una cosa difícil a veces acá en la mente no pero pues para eso estamos aquí pues somos profesionales y simplemente cuando llegamos al estadio el día siguiente ya venimos con una claridad ya tenemos otro objetivo ya tenemos ya sabemos que debemos de trabajar para que no vuelva a pasar entonces todo eso o sea es todo es un proceso es la que la gente a veces no sabe mucho verdad pero es un proceso por el que pasas para que esos cuatro turnos al bate salgan de maravilla es todo un proceso ya subimos que desde el 98 se conocen de otra manera pudieron seguir sus carreras a la distancia Iván descríbeme a Jorge Cantú como jugador como jugador un modelo un modelo un modelo a seguir todos conocemos la trayectoria de Jorge todos sabemos los logros que él tuvo y déjame decirte una cosa para triunfar a ese nivel quiere decir que Jorge ha hecho las cosas de una manera impecable entonces si yo te hablo acerca de la carrera de Jorge Cantú es simple y sencillamente es el éxito reflejado en un jugador en un jugador a pesar de 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 los tal vez fracasos o tal vez derrotas o tal vez lesiones o mil cosas es un jugador que se ha podido levantar que ha llegado al estadio con la cabeza en alto todos los días y es digno de reconocerse es digno la verdad yo pienso que para mí una motivación muy grande poder compartir el vestidor compartir este el terreno de juego con con gente de esta calidad que es muy difícil te lo digo muy difícil de encontrar en el medio gente de la calidad de 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 en tres palabras descríbeme a Jorge Cantú como pelotero un super chingón eso vámonos al otro lado ahora vale otro vale otro turno al bat el turno al bat para Cantú aquí me compadre la verdad siempre yo 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 le he admirado el líder que es el líder que ha sido aquí para los diablo rojos del México desde que yo llegué aquí en el 2013 a jugar liga mexicana observaba Iván a jugar observaba cómo era el terreno de juego observaba cómo van aquí en el logado siempre dedicado a su trabajo no es es yo también le puedo decir que es un modelo a seguir todos estos chavitos de aquí de los rojos le pueden aprender muchísimo Iván de cómo se ha comportado aquí en la través de los años la verdad es un es un ícono aquí para toda la ciudad para todo para toda esta organización me siento honrado para mí es un orgullo estar jugando al lado de él siempre se lo he dicho o sea es un muy buen amigo desde todo el béisbol de hecho hasta uno de mis mejores amigos se lo puedo decir aquí abiertamente y compadre a la vez como te digo la forma en cómo él jugaba como sigue jugando o sea él es entregado ahí él es entregado a lo mejor nuestras oportunidades se han limitado en estos en transcurso de estos años aquí con diablos jugando pero cuando estamos ahí somos un ejemplo o sea Iván verlo jugar nada más nomás enfócate a la hora de jugar o sea él está 100% entregado siempre a su juego y es lo que le he admirado yo desde que siempre desde que llegué en el 2013 siempre le he admirado la forma la forma en cómo se concentra en cada juego la forma en cómo lidera el equipo en cada juego eso es lo más admirado a Iván para mí y en tres palabras ahora descríbeme Iván sin repetir la frase un súper compadre chingón eso no, no, en serio que son muchos adjetivos que le dio muchos complementos que le puedo decir yo a Iván la verdad o sea ha sido un chingón el béisbol mexicano también no quiero compararlo con jugadores porque cada jugador es único cada jugador tiene su manera de jugar tiene su manera de pensar tiene su manera de comportarse en el terreno de juego y mi compadre la verdad es único o sea en los últimos años él ha sido quien ha sido por la forma como ha jugado y se ha entregado a esta organización ahora vámonos a la otra parte descríbeme tú como jugador qué legado dejaste o quisiste dejar como jugador al aficionado al niño al aficionado mayor a quien sea el legado de Iván Terrazas ¿cuál es? pues fíjate que a través de los años ha cambiado pero antes el pelotero era catalogado como una persona tal vez ignorante tal vez este pues vagos muchas cosas entonces poco a poco desde los muchachos que van llegando nosotros queremos enseñarles a que esto es diferente les enseñamos cómo comportarse dentro del terreno fuera del terreno ante la prensa ante la afición hacer no solamente un pelotero exitoso sino una persona exitosa entonces esa es una de las cosas que que hemos tratado de lograr a través de los años y la verdad es que nos ha funcionado muy bien hoy en día los muchachos son buenas personas son buenos padres son buenos ciudadanos y queremos que sean muy buenos jugadores también entonces eso es el apoyo entre nosotros el apoyo de sentir que si tú llegas a una organización como esta sabes que vas a llegar a donde hay una familia que te va te va a abrazar te va te va a cobijar y te va a ayudar ¿para qué? para que el objetivo sea el mismo el objetivo sea triunfar todos en conjunto todos como una como una familia entonces eso es lo que lo que hemos querido transmitir a los muchachos que vengan y que se partan el alma aquí adentro y que vengan a respetar a todas estas personas que vienen y hacen un esfuerzo para venir a pagar un boleto para venir a traer a su familia a ver a su equipo ganar entonces eso es es muy importante para para nosotros me imagino comparte es básicamente lo mismo que que está diciendo aquí Terry o sea toda esa toda esa educación todo ese éxito que conviene que viene del terreno de juego o sea yo el legado que quiero dejar es mira la manera como Jorge cantó el béisbol ¿no? como respetó el juego en medio de esas dos líneas tanto ahí como aquí afuera como aquí en el logado como en el vestidor como fuera del fuera del estadio como se comporta uno y como y como y como llevas con orgullo y con honor una organización ¿no? o sea ese es el legado que quiero dejar como como comportarse dentro y fuera del terreno de juego siempre o sea siempre con la misma actitud siempre siempre con la misma alegría siempre con el mismo respeto ¿qué me refiero? que vas a tratar de igual manera como tratas un umpire a como tratas al dueño de un equipo ese es el tipo de respeto que tienes que ganar ¿no? ese es el legado ese es el legado que yo quisiera dejar creo que me queda claro lo que han logrado lo que lograron no fue obra de la casualidad no fue suerte no fue chiripazo ¿no? todo este resultado de llegar a este año con la carrera que dejaron fue por todo ese trabajo que ustedes estaban diciendo exactamente o sea la atención a los detalles tanto dentro del terreno como fuera del terreno ¿no? o sea ¿qué me va a servir para ser mejor? y yo todo eso lo aprendí Mike viendo a todos los jugadores veteranos cuando yo llegué como novato a Estados Unidos ¿no? cómo se comportaban todos ellos todo lo que hacían todos ellos y yo decía compadre mira yo quiero ser como él yo quiero jugar así como él yo quiero la entrega que él tiene yo quiero ser así entonces todo eso pues como una esponjita ¿no? vamos absorbiendo todo eso y pues míranos o sea tenemos la verdad carreras impecables este de todo lo que hemos aprendido tras lujo de los años pues a ver díganme al menos uno o dos jugadores que han sido tu ídolo o jugador a seguir es que tuvimos demasiados maestros sí yo sé pero a lo mejor no solamente jugadores o sea hemos tenido gente que se ha acercado a lo mejor nos han dado un consejo o sea yo pienso que tanto Jorge como yo hemos vivido una carrera con la mente muy abierta hemos aprendido muchísimo una clave en este juego es y es un hecho o sea el que venga aquí y diga que sabe todo del béisbol está loco no es cierto es mentira en esto aquí nunca dejas de aprender y tanto puedes aprender de un coach de un compañero de un umpire de un novato incluso de un novato o de un aficionado o sea puedes aprender muchísimas cosas y manteniendo la mente abierta es como es como puedes absorber tomar todo lo bueno tal vez lo malo hacerlo a un lado pero tomar todo lo bueno de lo malo también aprendes tuve maestros de aquí que o sea las carreras que tuvo José Luis Sandoval este Víctor Miguel digo o sea la verdad es que todos ellos vas aprendiendo vas aprendiendo de 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 toda esa gente de managers que tuve a través de los años y pues que te digo es eso la mente abierta a seguir aprendiendo incluso nos vamos a a retirar nos vamos a a hacer a hacer a un lado tal vez del terreno de juego pero vamos a seguir aprendiendo porque el béisbol nos va a seguir enseñando cosas entonces ese es eso el que diga que sabe todo del béisbol está está muy muy equivocado sabemos que el béisbol es de números números para todo y yo creo que parte de la magia del béisbol aquí tengo tres números este número 4 yo sé quién le pertenece este número 3 y el número 8 y así que le pertenecen qué significan esos números para ustedes porque x cantidad estadísticas que tienen x cantidad de números pero esos números son específicamente especiales para ustedes para mí en lo personal representa mucho este número mi papá cuando jugó béisbol profesional él usaba el número 5 entonces yo desde pequeño obviamente usaba el número 5 número 5 número 5 incluso con los bravos de Atlanta ¿no? cuando haces el 3 exactamente entonces cuando llego aquí a Diablos me encuentro que Carlos Valencia el Chapis usaba el número 5 un jugador que ya tenía varios años con la organización y todo bueno no puedo tener el número 5 ¿qué número voy a usar? el número 4 ¿por qué el número 4? porque el número 4 en esta organización representa muchísima historia muchísima historia el señor Ramón Hernández fue el que lo usó sabemos muy bien lo que sucedió en esos años en los 80 inicios de los 80 y representó un esfuerzo que hicieron los jugadores para mejorar la calidad de vida de los peloteros profesionales en México fue un movimiento bastante arriesgado bastante fuerte muchos jugadores en ese entonces truncaron sus carreras buscando un ideal buscando una este mejorar entre ellos fue mi padre entonces como un homenaje a todas estas personas que se apretaron el cinturón y dijeron sabes que vamos a buscar mejorar que nuestras familias estén bien que nosotros estemos bien es un homenaje hacia todos ellos porque gracias a ellos nosotros hoy en día estamos disfrutando de una calidad de béisbol mucho mucho mejor Jorge tienes dos números porque ambos tienen un significado sí exactamente exactamente mira vamos a brincar de repente vamos a empezar con el 8 el 8 fue el número que siempre me llamó la atención desde que yo empecé a ver a Cal Ripken Jr. en televisión el hombre de guerra exactamente por él lo empecé a usar en liga pequeña entonces toda mi liga pequeña yo hice el número 8 ok liga pequeña cuando me firman ya para lo profesional obviamente me lleve este número todas las ligas menores jugué con el número 8 siempre estaba ahí disponible siempre estaba ahí entonces por eso siempre siempre me fui con el 8 desde la liga pequeña de ahí me voy a pasar al número 3 ahí te va me suben a AAA cuando me suben a AAA el 8 estaba ocupado por un jugador pues ya con Michael Terry pues son poros que son veteranos que están ya varios años trae el número número 8 entonces pregunto cuál está disponible y me dijeron el único que está disponible con un solo dígito es el 3 en AAA está yo con los toros de Duham yo ok perfecto me mantengo con el 3 no pasa nada uso el número 3 me empieza a ir de lo mejor en AAA entonces ¿qué pasa? me fue tan bien en AAA que me llaman a Grandes Ligas me llaman a Grandes Ligas entonces digo yo ¿sabes qué? antes de llegar a Grandes Ligas este número me llevó a Grandes Ligas ¿no? quiero el número 3 estaba el número 3 en Tampa Bay disponible me quedo con el número 3 entonces se hace ya también una este pues ya tradición del 3 el 3 el 3 el 3 todos mis años de Grandes Ligas el 3 el 3 todo el 3 se vuelve parte de ti se vuelve parte de mí entonces regreso a México obviamente con el número 3 sigo con ese augurio por decirlo así el 3 en Tigres el 3 en Toros llego aquí a México sorpresa sabemos el borrego Sandoval retiran su número aquí con Diablos con el número 3 entonces ¿qué pasa? dije yo pues ya estoy en la recta final de mi carrera entonces ahí te va qué bonito sería terminar con el perdón terminar con el número con el que empecé con el que empecé desde chiquito denme en el 8 ¿no? y entonces ahí está cómo se completa tú lo que vas a decir cómo se completa el círculo de la vida ¿no? o sea todo como la vida da vueltas claro entonces por eso aquí tenemos el 8 si es parte de la meja del Bait todos los números ¿no? uno los ve en el campo pero tiene un significado y un peso totalmente muy especial bueno ya por último ¿no? ¿qué mensaje les gustaría mandarle a los aficionados ¿no? de redes sociales ya les comunicaron ¿no? han contactado de repente mucha gente por redes sociales platican aquí en el estadio ¿qué mensaje le quieren mandar a los aficionados de Diablos a los aficionados del béisbol a los aficionados que vienen aquí que a lo mejor les gritan en contra pero que al fin y al cabo son... no mira en resumen al aficionado en general yo personalmente les quiero dar las gracias a todos ustedes por siempre estar ahí apoyando donde quiera en cualquier estadio donde estemos a todas esas críticas constructivas y no constructivas y pues ya sabes que otras palabras te gritan a veces pero saben que todo eso nos sirve o sea nos sirve a nosotros la verdad es motivación mientras ustedes nos gritan o no nos gritan o sea nos sirve a nosotros a sentir la euforia de todos ustedes para nosotros es motivación y de verdad muchísimas gracias por siempre estar ahí siempre estar encima de nosotros los esperamos esta temporada claro que sí va a ser muy especial ya ustedes lo saben ¿qué más les puedo decir? nada un gran saludo un gran abrazo a todos ustedes siguen viniendo a los estadios porque en verdad vienen generaciones muy buenas del béisbol mexicano adelante Iván es que siempre me gana George dice lo mismo es que la verdad es todo se reduce a eso nosotros a través de los años pues hemos estado en muchos lugares hemos convivido con muchísima gente tenemos aficionados que los ubicamos a los parques en los que vamos y vamos a Monterrey sabemos que ahí van a estar los aficionados de 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 sultanes ya sabemos quiénes son los conocemos convivimos con ellos si vamos a Yucatán si vamos a a Tabasco si vamos a cualquier estadio ya tenemos una conexión de tantos años de estar dando vueltas por todo el país entonces pues a todos ellos también se les agradece muchísimo el apoyo las palabras como dice Jorge a veces a veces son palabras de aliento a veces son hasta hirientes pudieran ser pero sabemos que es parte es parte de parte de esto yo en particular tengo una relación con la con la porra de los tigres que hasta que hasta porra tengo específica para ti sí hasta porra tengo pero pues quiero decirles que independientemente o sea es es bonito saber que pues por algo por algo te ubican por algo te conocen y por algo se acercan a ti y pues gracias agradecido con todos por como lo comenté hace ratito por hacer ese esfuerzo por venir a apoyarnos por estar aquí siempre en las buenas en las malas en las peores gente que aquí que aquí he estado y a toda la afición nueva pues los invito a que sigan y que apoyen lealmente a sus jugadores a su equipo y que sean como lo han sido toda la vida la afición del béisbol una afición muy respetuosa muy conocedora y con clase entonces muchísimas gracias los esperamos por favor toda esta temporada esperamos que sea una temporada muy muy exitosa muy buena y pues ojalá que podamos llenarlo de satisfacciones a todos pues Iván Jorge yo también les quiero dar las gracias por estos minutos por platicar un poco de esta etapa nueva en su vida de este año tan especial también gracias porque me tocó compartir con ustedes parte de su carrera no en el campo pero si afuera y también como aficionado y como parte de la prensa pues también se disfruta y se aprende mucho de ustedes gracias de este lado también gracias a ustedes por este tiempo y ya saben es parte de esta aventura que estamos viendo y también reconocer también reconocer tu carrera porque muchas gracias toda la vida has estado aquí con nosotros y ya sabemos perfectamente que cuando está Mike aguas aguas guachao aguas guachao nada más rápidamente Iván va a seguir con los diablos como parte de la directiva asesor deportivo para estar pendiente de trabajo con los chavos y con el equipo grande así es así es mi último juego va a ser el día 26 este mes vamos a estar aquí en la inauguración espero jugar un ratito ahí nada más ahora sí que para para despedirme y voy a seguir voy a seguir con la organización así que aquí aquí nos van a nos van a tener que aguantar otro ratito es el 26 de abril contra Mareches de Guadalajara ahí es cuando juegas y dirás adiós juegas los Spikes tú Jorge toda la temporada vas a jugar y después como lo has dicho vas a seguir involucrado en el béisbol en otras facetas en algún momento a lo mejor te veremos en el juego sí 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 las puertas están abiertas para estar aquí en la directiva un día este tengo otros proyectos en mente también todo está relacionado con el béisbol ya se enterarán en su momento pero que voy a estar aquí en el béisbol lo voy a estar excelente muchísimas gracias gracias a ti Mike gracias por el apoyo gracias por habernos visto Iván Terrazas Jorge Cantú 2022 año especial para ellos estaremos pendientes de sus despedidas y de lo que ha ganado este año muchas gracias por habernos visto